El acta de la sesión número 95 se ha aprobado por haber sido objeto de observaciones. El acta 97 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario nos dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido oficios de su excelencia, Presidenta de la República, mediante el cual formula indicación al proyecto de ley que regula la extracción de áridos, boletín 15096 y 15676 refundidos, incluye informe financiero... Ya me voy a acordar del término, pero incluye informe financiero. Oficio de su excelencia, Presidenta de la República, mediante el cual se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que autoriza la circulación en el país de los vehículos que participan en el campeonato mundial de rally WRC 2024 en la región de Bío Bío, boletín 17065-15. Excusas del señor subsecretario de Transporte, Jorge Daza, por razones de agenda y compromisos adoptados con anterioridad. No podrá asistir hoy y transmite la disponibilidad para asistir en la semana siguiente. Excusas del director nacional del Servicio de Registro Civil y Identificación, señor Omar Morales, que no podrá asistir a la sesión de hoy por problemas de agenda. Y ha encomendado transmitir la opinión del servicio sobre la materia. En tabla a los señores don Pedro Rojas Murphy, que nos acompaña, jefe del registro de vehículos motorizados, y don David Enríquez, asesor del director nacional. Hemos recibido además un oficio del Ministerio de Obras Públicas, de la Seremia de Obras Públicas de la Región de Los Lagos, reglimiento a esta comisión sobre factibilidad de contar con un puente que permita conectividad en San Juan de la Costa. Del Ministerio de Agricultura, que deriva oficio de la comisión al Ministerio de Obras Públicas, y solicitó audiencia a la comisión por parte del señor alcalde de Peñafeu, Nivaldo Mesa Garfia, con el objeto de exponer en detalle la necesidad imperante de incorporar a la comuna en la red de transporte público. Esto da la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Nadie? Bueno, pasamos entonces y se ofrece la palabra para varios. Diputada Chicardini. Muchas gracias, presidente. Saludar a los miembros de la comisión, a los invitados. Venía, presidente, a solicitar un oficio y además solicitarle, si lo tomará bien también la comisión, poder invitar al director nacional de la DGAC. Y el tema a tratar es la preocupación que nace de los funcionarios y funcionarias del aeropuerto desierto de Atacama, de la región, a la cual represento, que está ubicada en la comuna de Caldera, y que dice relación su preocupación con distintos aspectos. Uno, los horarios de funcionamiento del aeropuerto cada vez son más variables y, sobre todo, estos horarios se extienden durante la noche. Y esto significa que son horas extraordinarias que se les debe pagar a los funcionarios que cumplen funcionamiento dentro del aeropuerto y que cada vez es más difícil de que estas horas extras se le paguen. Además, transporte fiscal del aeropuerto, hay un problema en este punto en particular. Han aparecido informaciones en el último tiempo de que ya no va a existir este vehículo. Van a tener que resolver cada uno de estos funcionarios y funcionarias el desplazamiento a sus hogares de ida y vuelta de su puesto laboral, quiere decir, al aeropuerto. Y ustedes comprenderán que el aeropuerto a Copiapó hay más de 45 minutos. Entonces, esto es un problema y, sobre todo, también por los horarios que les comentaba recién, que muchas veces es muy tarde en la noche. También temas laborales como aumento de la zona, también bonos de fiscalización y también esta asignación peligrosa a servicios de seguridad y tantos otros temas que tienen que ver también con una minuta que nosotros le podemos hacer llegar en el detalle para que podamos tener también la presencia del director nacional. Pero me interesa de que podamos hacerle llegar estos puntos más específicos que les daba cuenta recién en el oficio, que nos pueden explicar qué pasa con el transporte fiscal al aeródromo, qué pasa con los horarios de funcionamiento del aeropuerto, las extensiones de servicio por parte de los funcionarios y, obviamente, al director nacional de la EJC, esto es oficio, pero también la invitación a esta comisión, si lo toma bien la comisión. Eso, presidente. ¿Habría acuerdo para la solicitud de oficio de la diputada Cicardini? Hay acuerdo. Acordado. Muchas gracias, diputada. Se ha tomado nota. ¿Y que pueda venir el director nacional de la EJC? Sí, hay acuerdo. ¿Sí? ¿Está acordado? Ya. Muchas gracias. Perfecto. ¿Algún otro diputado o diputada que tenga oficios para levantar en esta comisión? No hay petición de palabras, señor presidente. Bueno. ¿Está la autora? Perfecto. Pasamos, entonces, a lo que es la tabla del día de hoy, donde tenemos un proyecto de fácil despacho, una moción copatrocinada por, quien les habla, Felipe Camaño, diputado Raúl Leiva, Karen Medina, Cosme Mellado, Erika Olivera, Marlene Pérez, Johanna Pérez, quien es la autora, también nos acompaña el día de hoy, Leonidas Romero y Jorge Zafirio, con urgencia calificada de suma, que autoriza la circulación en el país de los vehículos que participarán en el Campeonato Mundial Rally WRC, año 2024, la región de Bío Bío. Este boletín tiene el número 17, 065-15, y el día de hoy tenemos invitados al Servicio de Registro Civil e Identificación, a los señores Pedro Rojas Morphy, Forcael, el jefe de registro de vehículos motorizados y asesor del gabinete del señor David Enríquez. Aquí le damos la cordial bienvenida, y además, tenemos a la organización del Rally Mundial Rally Chile, Bío Bío, donde nos acompaña el señor Felipe Horta, quien es el productor general, ¿verdad?, de este rally, y también a la señorita María José Villagrán, no, no, Palacios, perdón, Palacios Villagrán, quien tiene el cargo de productora ejecutiva del Rally Chile. Así que, bueno, les damos la cordial bienvenida, y queda abierta la palabra, no sé, diputada Joana Pérez, ¿usted quiere comenzar? Muchas gracias a la honorable comisión, diputados y diputadas, integrantes, también saludar al representante, el director del registro civil, encargado de motorización, y también a don Felipe Horta, quien... y también a María José. Bueno, voy a ser muy breve, porque este proyecto ya pasó por esta comisión, agradezco también al presidente y diputados que patrocinaron esta iniciativa, también agradezco que esté presente también el representante de la subsecretaria Lobo, ¿cierto?, quien también ellos han puesto, tal como se comprometió el gobierno, en poner la urgencia, se informó ayer en sala, por lo tanto, hay respaldo de parte del Ejecutivo. Este es un proyecto bien simple y sencillo, pero para la región del Bío Bío, que ha tenido que enfrentar distintas emergencias y problemas muy complejos, un evento que dejó a lo menos 60.000 millones de pesos en estos días, que son, en este caso va a ser del 26 al 29, pero que hay una preparatoria importante, la vez pasada la diputada Emilia Nullado planteaba algunos resquemores que se daban en materia de lo que sucedía, por ejemplo, en el sector forestal o sector de... Pero todo eso se ha ido trabajando y hay una tremenda recepción por parte de la región, las comunas, los alcaldes, hay un trabajo de participación. Entonces, nosotros recibimos visitas y delegaciones del extranjero y estamos en una pantalla mundial, le hace muy bien a la región del Bío Bío en materia hotelera, en materia turística, y es por eso que, junto a distintos parlamentarios, de manera transversal, estamos acompañando esta iniciativa. Así que, solo decir que está en una renovación de la misma ley, nos gustaría, como el país está pidiendo, y está el Ministerio del Deporte detrás también, que ojalá pudiéramos trabajar el día de mañana en otras fechas futuras, porque le hace bien al país y descentraliza, porque esto se hace solo en la región del Bío Bío, pero también las otras fechas previas en otras regiones, como Ñuble, que usted es de Ñuble y otras. Entonces, nosotros hemos querido pedir a esta comisión que podamos renovar, nos gustaría que esto quedara per se para muchos eventos, porque esto, ¿qué pasa? Con estos vehículos que son donados por un tiempo muy breve, lo prestan, lo trasladan en camiones, los dejan ahí, usan esta operatoria del rally, y después se devuelven y se venden por una concesión, la concesionaria respectiva, pero esto es una donación por un tiempo específico. Así que esa es, y eso es la iniciativa en el fondo. ¿Ya? Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputada Joana Pérez. Y bueno, también le vamos a dar el espacio a nuestros invitados. Vamos a partir por el Ejecutivo, en este caso, el Servicio del Registro Civil e Identificación, señor Pedro Rojas, y también, quien nos acompaña, su asesor del gabinete, señor David Enríquez. Así que, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, agradecemos la oportunidad de comparecer a la honorable comisión, que queremos saludar por su intermedio a todos los integrantes de la instancia, y también transmitir lo que nos ha encomendado el Director Nacional, don Omar Morales, en orden a prestar toda la cooperación que esté al alcance de nuestro servicio de registro, porque comprendemos la relevancia de la actividad que se está planificando. En el ámbito de nuestras competencias, entonces, le manifestamos a ustedes nuestro completo compromiso con la actividad, para llevarla a buen término. Nos acompaña Pedro Rojas Murphy, que es el Jefe del Registro de Vehículos Motorizados del Servicio. Hemos elaborado una pequeña minuta que no contiene observaciones, sino más bien alguna sugerencia para la mejor implementación de las disposiciones en debate. Básicamente eso, y estamos a disposición de cualquier consulta que usted estime pertinente, señor Presidente. Muchas gracias. Bueno, también le vamos a dar la palabra derechamente a los organizadores para que nos cuenten de este magno evento, quienes amamos el deporte tuerca, y que también en regiones como la nuestra han generado una tremenda participación. Así que, tiene la palabra para que compartan en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de qué se trata esta nueva versión del Rally Mundial. Muchas gracias, Presidente, y un afectuoso y cariñoso saludo para todos los que están hoy día presentes en esta honorable comisión. La verdad, gratitud primero, porque de alguna forma este evento ya tiene como desarrollo para haber llegado a tener un certamen del Campeonato del Mundo. Pasaron 18 años. Este es un país que postuló desde 2015, comenzó la postulación para poder llegar a tener una fecha del Campeonato del Mundo toda vez que nosotros veníamos organizando un campeonato nacional de ocho eventos por año que partió el año 2000 y que se fue transformando en el tiempo en un fenómeno social muy importante porque para las marcas auspiciadoras que formaron este campeonato el planteamiento que nosotros hicimos tuvo que ver con que, de alguna forma, estos auspiciadores financiaban la producción del evento, se empezó a generar un interés inusitado con respecto a la cantidad de público y de participantes hasta que llegó un minuto que el financiamiento de este evento era a través de la venta de tickets y empezamos a llenar recintos a través del tiempo. Por ejemplo, el Parque O'Higgins en el 2003, que fueron del orden de 45.000 personas cuando vino por primera vez un campeón del mundo de rally, el finlandés Tommy Makinen, a Chile. Posteriormente, vino un proceso de evaluación donde yo propuse, como productor general de este campeonato, que nos fuéramos a la gratuidad, que apostáramos con un proyecto a largo plazo donde este financiamiento privado viniera a través de la fidelización y no de los retornos. Y de esta forma, entonces, empezamos a insertarnos en la vía rural a través del vínculo con los gobiernos regionales, con las intendencias de aquí al minuto, con las gobernaciones, con los municipios, haciendo que el rally fuera insertándose en la vía rural, por supuesto, tomando todas las medidas de seguridad necesarias que de alguna manera le fueron dando el prestigio, no solo por la calidad de caminos que tienen las diferentes regiones del país, sino que además por una condición muy importante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Trabajamos con un dispositivo ambiental, con ingenieros forestales que han trabajado para diseñar carreras, por ejemplo, en sectores donde no hay humedales, en sectores donde no hay cordones biológicos y donde se hace un tratamiento de residuos previo a la carrera y post-carrera. Junto con ello, reparación de caminos donde en conjunto con Vialidad y los gobiernos regionales hemos logrado que los caminos queden en mejores condiciones posterior a la carrera. El motivo de esta reunión, de igual forma como fue el año pasado, la idea es poder, en esta fecha que viene, ahora en el mes de septiembre, por tercera vez el campeonato del mundo a nuestro país, es poder disponer de estas patentes para el uso de todos los vehículos que tienen relación con la producción del evento, que en esta ocasión son 84 vehículos, para que de alguna forma la marca upiciadora que nos entrega estos vehículos, que es la marca Maxus, nos pasa estos 84 vehículos, nosotros los dotamos de estas patentes provisorias y posteriormente, durante el 9 de septiembre y el 4 de octubre, que es el tiempo de producción del evento, usamos estas camionetas solo circulando en la región del Bío Bío, se trasladan en camión hasta la región, se le entrega a personas responsables que están acorde al trabajo de producción, una vez terminadas se devuelven las camionetas a la marca Maxus que las venden usadas, pero sí facturables, ahí es donde está el gran tema de no poder inscribirlas, porque si las inscribe se pierde el IVA, pasa a ser de un particular el vehículo, en este caso la empresa dona estos vehículos y después se les devuelve para que ellos los puedan comercializar y nosotros, igual de la forma que el año pasado al registro civil que aprovecho la oportunidad de agradecer la extraordinaria disposición que tuvimos de parte de ustedes para trabajar en conjunto el año pasado. En definitiva, este es un evento de carácter mundial, lo que hemos hecho a través de la historia es descentralizar, salir de la región metropolitana y llevar un campeonato del mundo a una región que hoy día tiene una característica muy especial. Tiene la infraestructura hotelera, tiene los servicios necesarios para albergar un evento de esta categoría y por otro lado tenemos los mejores caminos del mundo. Ya lo hemos ratificado y queremos que este proyecto permanezca en el tiempo. Cuando nosotros nos vayamos ojalá que siga existiendo como lo es por ejemplo el rally de Argentina que ha tenido más de 39 ocasiones y que hoy día Chile es el único país de América que está organizando una fecha del campeonato del mundo. Así que agradezco a esta honorable comisión y ahí está el motivo, ahí está el porqué estamos hoy día con ustedes pidiendo que nos apoyen respecto a esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muy clara su explicación. Se abre la palabra si algún colega, diputado o diputada quiere intervenir. Sí, señor secretario. Presidente, me voy a apoyar en sus palabras respecto a la exposición de los invitados. Quisiera proponer a la comisión escuchar la lectura de la minuta del registro civil a objeto de poder observar en qué artículos incorporar, si le parece bien a la comisión, por supuesto, a sus miembros, alguna modificación al articulado. Esa es la propuesta para los efectos luego de someter a votación porque es fácil despacho, debemos votar en general y en particular en este momento. Por lo tanto, si hay alguna rectificación a algún artículo puede formularla de inmediato. Esa es la propuesta de la secretaría, señor presidente. Me parece bien la sugerencia que hace la secretaría. Me gustaría, por tanto, que en este caso el registro civil se refiere a las observaciones que genera para poder compartirlas también con la comisión. Gracias, señor presidente. Como ustedes podrán apreciar de la lectura de la minuta que nosotros pusimos a vuestra disposición, no tenemos sugerencias de modificación de articulado alguno. Las sugerencias que hacemos son sugerencias que están más bien referidas a la implementación de la norma en debate, en este caso son votación. Entonces, si a usted le parece, se puede ahondar en las sugerencias, pero reitero, no hay propuestas de modificación de articulado. Gracias, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, más que claro, procedemos entonces a lo que es la votación en general y posteriormente, ahí usted me había sugerido, señor secretario, también... Vamos a ver cómo va la general y luego vemos las propuestas. Entonces, pasamos a la votación. Se va a poner en votación en general el boletín 17-065, señor presidente. Moción copatrocinada por usted, por don Rolour Leiva, Karen Medina, Cosme Mellado, que también nos acompaña, Ericka Olivera, Marlene Pérez, Joana Pérez, quien hizo sola palabra, Leonidas Romero y Jorge Zafiro, con urgencia calificada de suma que autoriza la circulación en el país de los vehículos que participarán en el campeonato mundial de rally en la región del Vío Vío. Don René Alinco, don Carlos Bianchi, gracias don Carlos, don Fernando Borques, a favor secretario, gracias don Fernando, don Félix Bugueño, a favor, gracias don Félix, don Juan Antonio Coloma, a favor, gracias don Juan Antonio, don Juan Irarrazabal, a favor, perdón, no lo había visto antes, buenas tardes don Juan, gracias, don Cosme, a favor señor secretario, gracias, doña Emilia, la palabra, presidente, estamos en voto, sí, pero es para fundamentar mi voto, y que, bueno, yo voy a votar a favor, pero, nuevamente señalo, como decía la debutada Joana, que se toman en cuenta también esos planes de mitigación, para ver las condiciones en que quedan los caminos, de hecho, los organizadores señalan en que quedan en las mejores condiciones, yo espero que así sea, velando también por el bienestar de aquellas personas que transitan en estos caminos donde se lleva a cabo el rally, gracias. Gracias, diputada, a favor, sí, don Mauricio Ojeda, permita, presidente, mi voto va a ser con mucho gusto a favor, conozco bastante de cerca a propósito de mi profesión como periodista, tuve la oportunidad de seguir en al menos cinco años el rally móvil, y la verdad es que he visto cómo ha crecido y el profesionalismo con el cual se ha trabajado y en ese sentido también aprovechar la oportunidad para felicitarte, Felipe, porque sé que es el hombre que está detrás de absolutamente todo, junto a Cuto también, que yo no sé si seguirá buscando las rutas o no, pero al menos sigue en aquello, así es que felicitar esta tremenda fiesta y espero que nunca se pierda en Chile y que traspase muchas generaciones. Gracias, presidente. Gracias, don Mauricio. Don Jaime Sáez. Finalmente, don Felipe. Voy a argumentar, señor secretario, bueno, también me sumo las palabras que han dicho los diputados, y voy a ser un poco sarcástico en algo, que así como el rally móvil arregla, arrepara los caminos, no hace falta entonces un rally móvil en todo el país para mejorar los caminos que lamentablemente están en muy mal estado, así que vamos a votar favorablemente este proyecto porque es un proyecto que además incentiva, fomenta el turismo, conozco muy de la mano lo que ha pasado en nuestra región de Ñuble, en Quillón y en otras partes donde ha estado y en este caso la plataforma mundial que instala a Chile y que va a poner los ojos de todo el mundo en nuestro país, voy a votar favorablemente al señor secretario. Gracias, señor presidente. La votación arroja el siguiente resultado, nueve votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Puede usted declarar aprobado y generar el proyecto. Entonces, dado la votación se aprueba en general el proyecto y señor secretario le voy a solicitar si nos puede dar la propuesta que nos comentaba en relación a los articulados. Así es, obra en poder de cada uno de ustedes el tenor del articulado. Es un articulado breve, son cuatro artículos, existe la posibilidad de que le dé lectura o se omita la lectura y se pongan en votación en conjunto los cuatro artículos. ¿Les parece? Señor presidente, al parecer hay acuerdo en la comisión, por lo tanto, y si les parece con la misma votación de la aprobación en general, gracias, hay acuerdo. Señor presidente, los cuatro artículos aprobados por nueve votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, despachado el proyecto. Señor presidente, corresponde nombrar diputado informante, me señalan que el último diputado informante o diputada informante en este caso diputado fue don Fernando Borges, por lo que entiendo que sería don Félix Bugueño el próximo diputado según el orden, me dicen que sí. ¿Hay acuerdo en la comisión? Don Félix Bugueño. don Félix Bugueño. Según la, a juicio de la secretaría, no hay normas de, no hay normas de quórum y me aprovecharía si usted me lo permite preguntarle a la diputada Giovanna Vérez, cuando se tramitó la misma ley 20-23, ¿consultaron la opinión de Hacienda? No. No pasó por Hacienda porque no tiene gasto. No tiene gasto. Perfecto, gracias. Entonces, la secretaría comparte lo señalado por la diputada y autora de la moción. Por lo tanto, despachado el proyecto a la sala. Perfecto. Bueno, agradecemos la presencia de los invitados, vieron el apoyo que hay acá en esta comisión, así que esperamos también de la misma manera se apoye en sala. Así que, quedan en libertad. Sí. Así que, quedan en libertad de acción y agradecidos por su visita. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a todos. Es ahora fin de mes entre el 26 y el 29 y así que, están todos cordialmente indicados y un millón de gracias. Muy amable, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Entonces, vamos con cual. La situación de este que yo le puedo explicar. Este. Este. Bueno, estimados colegas, entonces pasamos al siguiente punto de la tabla, el proyecto de ley iniciado en moción que regula la extracción de arios, boletín 15.096-09, refundido con boletín 15.676-09, que tiene suma, urgencia suma. Quiero que el señor secretario nos comente un poco de qué se trata este proyecto y por qué el día de hoy aparece en tabla. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se trata de una moción refundida, son dos mociones originadas en el Senado, llega a esta comisión en segundo trámite constitucional y primero reglamentario y con una urgencia calificada de suma. Me voy a permitir hacer una observación. Al parecer habría cierta descoordinación entre la SECPRES y el Ministerio de Obras Públicas, por cuanto consultado por este secretario, el Ministerio de Obras Públicas entendía que la urgencia era simple y está calificado con urgencia suma, por eso aparece en primer lugar y por eso esta secretaría ha considerado este proyecto en esa posición. Pero al no estar la contraparte técnica que es el Ministerio de Obras Públicas complejiza el avance en este proyecto por lo que yo le propongo dos cosas a la comisión. Invitar al ministro, al subsecretario y a don Carlos Esteves que es el director de la... Ministra, perdón, discúlpeme. Ministra, subsecretario y al director don Carlos Esteves para la próxima sesión es de concesiones. Ya, perfecto. De la DOH. Perfecto. para la próxima sesión que no tiene problema reglamentario por cuanto todavía esta comisión va a estar dentro del plazo de la urgencia, así que no hay ningún inconveniente. Si le parece a la comisión tomar ese acuerdo respecto a esto podríamos avanzar en la tabla de la sesión. Diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, lamentar, no sé si la palabra es descoordinación para ser honesto, yo creo que quizás es poca gana de legislar un proyecto complejo. Esto es un proyecto que lleva harto tiempo esperando el diario, que es un proyecto relevante, que es urgente, además, poder, y obviamente hubiese esperado que un gobierno que hizo campaña con este tipo de temas lo mínimo que fuese sea venir a tramitarlo. Y lo segundo es que yo no tengo ningún problema con la lista de invitados que usted propone, pero lo que suele ocurrir es que cuando uno invita al ministro, a su secretaria y a un director o un asesor, termina viniendo el asesor. Si uno invita al ministro o subsecretaria, viene el subsecretario. Entonces, lo que yo le propongo es que para darle relevancia a este proyecto queden todos invitados, pero sujetos a la presencia de la ministra. Si la ministra no viene, entonces el resto no puede, no tramitamos el proyecto. Me parece que esto es un proyecto de una magnitud y de una relevancia en materia de, no solamente medioambiental, sino que también para el Ministerio de Obras Públicas en materia de construcción que requiere la presencia de la ministra de Obras Públicas para poder llevar adelante la tramitación de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. ¿Se toma el acuerdo para la solicitud que hace el diputado Coloma? Hay acuerdo, presidente. Acordado. De igual manera, y sumándome un poco a la molestia del diputado Coloma, quiero expresar que estoy, bueno, representando también en esta comisión. Me gustaría hacer una nota molestia en relación a cómo se ha ido presentando el Ejecutivo en distintos proyectos. Lo estamos viendo con este particular y posteriormente vamos a hacer lectura de otro proyecto que está en la misma situación. Yo creo que en esta comisión no podemos quedar impávidos en relación a las faltas de respeto que hay de parte del Ejecutivo de no estar presente, porque de esa manera aparecen proyectos de un momento a otro sin la presencia de ellos mismos, el cual efectivamente acá es un proyecto que hace mucho tiempo viene dando vuelta y lamentablemente todavía no podemos seguir avanzando con todos aquellos también que ya que están atrasados y que podríamos perfectamente estar avanzando, pero por estas irresponsabilidades me gustaría, señor secretario, dejar una nota molestia por parte de la Comisión de Obras Públicas a las autoridades que lamentablemente no se han apersonado el día de hoy. Así será, así será, señor presidente. No, no, se enteraron hoy día de la urgencia. Señor presidente, como usted lo ha anunciado, tenemos un fenómeno parecido en la moción de las diputadas Ana María Bravo, Emile Nullado y de los diputados don Carlos Bianchi que nos acompaña, don Fernando Borque que también nos acompaña, don Cosme Mellado, Daniel Melo, Caín Esay y Nelson Venega. En primer trámite constitucional que modifica la ley 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. Este proyecto fue aprobado en general por unanimidad en esta comisión, el plazo de indicaciones se encuentra vencido, presentaron indicaciones tanto el Ejecutivo como la diputación a Natalia Romero, don Juan Antonio Coloma, don Fernando Borque y también don Juan Ira Razaval. Para este proyecto fue invitado el subsecretario de Transporte y según se dio cuenta, valga la redundancia en la cuenta, al inicio de esta sesión, el señor subsecretario presentó excusas y manifestó su disposición para concurrir el próximo martes. La ausencia del subsecretario o del ministro de Transporte es un obstáculo al estudio en particular del proyecto por cuanto hay indicaciones del Ejecutivo cuyo alcance debe ser expresado por el Ejecutivo. no es posible que se ha interpretado disculpe, eso estoy hablando demasiado. Diputado Carlos Bianchi. Gracias, presidente. pero está hablando lo que corresponde y eso se agradece en cuanto a que efectivamente hay una indicación que entiendo del Ejecutivo y que tiene que ver con la persona que se obliga a tener que contar dentro de la prestación del servicio el término el nombre es de no sé si es prestador no, no, no. Pero es la persona que efectivamente serían dos sería el chofer o la conductora en este caso del vehículo de transporte de menores más el ayudante o el término que o acompañante no recuerdo el término pero yo creo que ese es uno de los puntos más complejos del proyecto es decir el incorporar esa otra persona dentro de los servicios que tendría que prestar auxiliar auxiliar exactamente incorporar al auxiliar a los servicios que tiene que prestar el transporte de menores no sólo dificulta lo que cualquier persona que está dedicada a este rubro pueda llevar a cabo sino que imposibilita la posibilidad de manera económica de que ese bus pueda efectivamente seguir prestando tal cual los servicios entonces a mí me parece que esta materia amerita que aquí esté el ejecutivo tal cual lo ha señalado muy bien el secretario sólo con esa indicación que yo entiendo que fue puesta por el ejecutivo que eliminaría ¿no es cierto? esta prestación tal cual se presentó en el comienzo en el proyecto creo que en el resto del proyecto no habría mayores problemas pero esa situación me hace pedir que esto no avance no se vote hasta no contar acá con el ejecutivo muy claro su explicación también diputado Carlos Bianchi diputado Coloma presidente muchas gracias en la misma línea de lo que señalaba el diputado Bianchi este proyecto además ha generado mucha inquietud entre los transportistas escolares no solamente el diputado Borges hizo pública una carta que le enviaron la organización de transportistas tuvo la sesión anterior la presidenta del gremio y evidentemente aquí se requiere una mirada y además haciendo ver que el accidente que motivó este proyecto de ley ni siquiera fue un transportista escolar entonces obviamente hay temor porque la obligación de tener un acompañante genera que toda la utilidad se vaya hacia ese acompañante por lo tanto los transportistas o suban el precio o simplemente no puedan seguir ejerciendo su labor por lo tanto no solamente se requiere la presencia del ejecutivo sino que también de un ejecutivo que venga a entender las repercusiones que puede tener un proyecto como este que pueden ser no sirve para ser amortales pero al menos lo más cercano una lápida para los transportistas escolares de nuestro país y obviamente los más afectados terminan siendo como siempre las personas que trabajan que tienen que pagar este furgón y que obviamente al subir el precio tienen imposibilidades de hacerlo muchas gracias presidente muchas gracias diputado Coloma bueno yo también comparto las palabras que han expuesto lamentablemente está generando una tremenda incertidumbre en los transportistas escolares quienes pagan todos sus permisos ¿verdad? quienes tienen sus vehículos en condiciones para poder transportar responsablemente a estos alumnos y lo único que se está generando es precisamente es incentivar la informalidad y también afectando al usuario por efectivamente que el espíritu del proyecto va en una línea totalmente contraria en el sentido de en vez de colaborar y hacer mucho más viable esto que en el fondo se le pongan mucho más trabas en algo que hoy día el ejecutivo da una salida una solución pero lamentablemente no lo tenemos una vez más acá en la comisión lo cual hace que lamentablemente por la irresponsabilidad del ejecutivo no podamos seguir tramitando dos proyectos que hoy día estaban en tabla yo creo que es tremendamente grave la situación que está pasando en la comisión no es posible que no hayan por parte del ejecutivo personas ¿verdad? que representen en este caso al gobierno y en este caso también señor secretario me gustaría también dejar una nota de molestia en este en este proyecto en particular porque no puede ser nosotros estamos acá a disposición de poder seguir legislando sacando adelante todas esas iniciativas que están en esta comisión para poder avanzar pero de esta manera lamentablemente se están trabando cuando lo que más hay voluntad acá es precisamente de avanzar así que me gustaría dejar esa nota de molestia diputado conmemellado gracias presidente sí muy breve presidente con respecto a la presencia o no del ejecutivo creo que también es importante no sé si se le avisó a través de la secretaría a la diputada emocionante la diputada Ana María Grau estuvo acá estuvo sí entonces sí porque en realidad también si el proyecto sufre modificaciones como sufrió el proyecto Jacinta también puede ocurrir lo mismo yo creo que el espíritu del proyecto lo que busca es que esto no quede en la impunidad situaciones que afectan a pequeños en este caso a niños que son transportados yo creo que estoy sumamente de acuerdo también he hablado con los transportistas escolares efectivamente a esos costes imposible realizar el servicio que prestan pero sí hay que buscar una solución sí hay que avanzar en eso eso por si una cosa es ver no siento que en la práctica el proyecto puede tener dificultades pero otra cosa es también que los apoderados sientan que sus niños están llegando de buena forma y están cruzando por las vías y por los pasos peatonales con seguridad y certeza de que van a estar seguros por lo tanto creo que el proyecto también tiene que buscar una solución a esta situación que está afectando como afectó en este caso a la familia del pequeño Martín eso presidente gracias muchas gracias diputado diputada Emilia Nubillado presidente yo quiero hacerle un llamado igual a usted y preguntarle que en la sesión pasada también se planteó y se aprobó que iba a venir el ministerio de educación y esa no está informada si lo hicieron o no porque si no vino el subsecretario de transporte al menos debía haber venido alguien de educación porque la situación es la siguiente el problema que se puede ver de acuerdo a lo que expuso la señora Verónica Contrera todas las dificultades que tiene se ha escuchado el ejecutivo también lo escuchó por lo tanto ese no es el problema hoy día con respecto al auxiliar porque el ejecutivo también lo tiene claro que eso tiene un costo adicional y va a ser imposible para aquellos transportistas pequeños que tienen un furgón o tienen dos pero también entendemos en la presentación que hizo doña Verónica y la que hizo don Jorge Klener y precisamente la que hizo don Jorge Klener lo importante aquí es velar por la seguridad del estudiante y también nosotros tenemos que centrarnos en ese objetivo entendemos la situación posterior de que ellos decían se nos va a afectar económicamente está bien pero está resuelto el problema que tenemos no es con los furgones escolares porque ellos dan cumplimiento a lo que establece la ley el problema que tenemos por eso es importante el Ministerio de Educación con aquellos buses que son contratados directos vía licitación de los sostenedores y ahí tenemos a municipalidades ahí tenemos a sostenedores que son particular subvencionados y donde ellos nos señalan los mismos que nos expusieron porque no hemos escuchado tampoco a los sostenedores no tenemos la posibilidad de escucharlo y ellos nos podrían decir tal vez en esas licitaciones se tiene que incorporar cuando un bus está transportando a 28 estudiantes 28 niños la verdad que ellos sí debieran tener un auxiliar y por lo tanto esos son dependientes del Ministerio de Educación y le tienen que entregar esa seguridad por lo tanto esos niños no saben en qué condiciones están llegando se ingresan todo qué está sucediendo y lo que ocurre ahí es precisamente cuando un bus tiene que transportar a estos niños como el caso de Martín que fue un bus municipal licitado seguramente y ellos lo que no hicieron es dejarlo al otro lado de en este caso de la de la ruta y por lo tanto ese estudiante también se le tiene que otorgar la seguridad porque qué debe hacer el establecimiento entonces no derivarlo en un bus que no pueda dar la vuelta ya sino tendrá que tener otro transporte para acercarle al paradero de ese estudiante y que ese estudiante quede en un lugar seguro porque hoy día muchos estudiantes no están quedando en un lugar seguro donde ellos pueden cruzar fácilmente están quedando en la ruta porque no hay lugares designados y donde que éstas se podrían respetar por lo tanto a mí me preocupa el bienestar de los estudiantes y nosotros podemos decirlo otro subsanado pero también hay que seguir abriendo este debate así que yo le pido presidente como lo dijo el expresidente el diputado mellado de que efectivamente aquí tenemos que velar por bienestar y la seguridad de los estudiantes y por lo tanto esa otra parte nadie nos ha venido a decir por qué razones es y los mismos que transportaron a niños de los furgones nos dicen a veces nos encontramos en lugares que no están demarcados porque no hay estacionamiento donde dejar a los niños a veces estaban en segunda fila pasando a dejar los niños o pasándolo a buscar de un establecimiento educacional y por lo tanto también esos niños están en una absoluta inseguridad por lo tanto ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿nos interesa aquello? o solamente vamos a estar pensando que era el auxiliar el que nos preocupaba porque iba a afectar económicamente a los que transportan a través de los furgones yo creo que no y por lo tanto creo que es la seguridad de los estudiantes y la otra situación el ejecutivo lo comprendió porque efectivamente no se le podía exigir a ellos que llevan 8, 12 más 14 niños y que perfectamente se puede tener ese control pero cuando tienes un bus licitado por un sostenedor no tienes el control en qué condiciones se transportan a esos niños muchas gracias diputada efectivamente comparto las palabras del diputado conmellado y también de usted de hecho la semana pasada nosotros acordamos en esta comisión invitar al ministerio de educación precisamente a solicitud de lo que la expositora en este caso la presidenta del gremio no exponía que acá no solamente hay que verlo desde una perspectiva sino que una perspectiva mucho más amplia y es ahí donde el ministerio de educación también cobra total relevancia desde los planes educacionales como hoy día incentivamos por ejemplo la educación vial como los propios estudiantes se le entregan estas herramientas para que sepan incluso dónde cruzar cómo cruzar pero también como usted bien lo sugiere que hoy día la realidad es que no siempre tenemos instalaciones o en este caso la infraestructura acorde para que por ejemplo se pueda detener un vehículo de transporte en ese sentido creo que el proyecto no puede perder su centro como es cuidar la vida de los niños niñas en definitiva de los estudiantes pero tampoco podemos solamente encasillarlo en cómo ponerle más exigencias en este caso a los transportistas escolares sino que sea mucho más amplio y ahí usted toca un tema muy relevante donde también cobra importancia lo que es el transporte financiado pagado por los propios municipios que ellos también tienen que tener ciertos criterios por tanto este proyecto debe ser mucho más amplio así que tomo nota de lo que usted dice diputada la sugerencia yo creo que eso debe ser la línea y por lo mismo me gustaría que en este caso el señor secretario nos comentara qué pasó con el ministerio de educación gracias señor presidente ignoro qué pasó con el ministerio de educación le voy a ser sincero no tengo conocimiento lo tengo considerado dentro de la invitación para la próxima semana y al estar votado en general el proyecto no es posible realizar invitaciones más invitaciones sin embargo la comisión puede acordar para ilustrar el debate invitar a determinados actores del mundo que gira alrededor de este proyecto de tal manera que si en algún momento ustedes consideran necesario alguna organización gremial de sostenedores o alguna asociación gremial de transportistas etcétera que permiten ilustrar el debate se puede tomar el acuerdo no hay inconveniente y respecto al ministerio de educación le ruego me disculpe no sé qué sucedió con ello yo estoy de parche pero lo voy a averiguar y lo tengo considerado para la invitación de la próxima semana presidente eso es lo que le puedo comentar muchas gracias señor secretario si a la comisión le parece bien poder acordar diputado Coloma muchas gracias presidente no tengo ningún problema con acordar quiero ser claro pero quiero valorar lo que acaba de decir el secretario nosotros tuvimos una discusión hace tres semanas acá respecto de qué significaba la votación en general y lo que yo hice ver era que cuando uno vota en general se deja de poder hacer invitados que vengan a exponer salvo acuerdos unánimes de la comisión eso fue lo que planteé precisamente respecto de este proyecto y cuando desde la secretaría se dijo que eso no era así que estaba siempre la facultad de poder por parte del presidente seguir invitando de seguir invitando y yo hice el punto en ese momento yo quiero valorar lo que acaba de decir el secretario porque tuvimos una discusión en la comisión respecto de qué significaba la idea de legislar y cómo empezaban a correr los plazos para la presentación de indicaciones y las votaciones en particular y que fue precisamente el punto que hice en esa sesión y quería agradecer al secretario porque en ese momento se señaló que uno podía seguir invitando libremente personas una vez votada la votación en general en circunstancia de que precisamente al momento de votar en general se cambia de etapa la tramitación de un proyecto y se entra quizás para ilustrar en temas particulares para la votación de un determinado artículo inciso o indicación uno puede invitar pero se pierde la facultad de poder invitar a hablar en términos generales respecto a un proyecto una vez que se ha votado en general muchas gracias presidente y agradecerle al secretario gracias diputado Coloma bueno procedemos a tomar el acuerdo para poder invitar a autoridades de gobierno y que nos ilustren en este caso de este proyecto en particular usted había tomado notas señor secretario de los posibles ministro de transporte perdón presidente ministro de transporte ministerio de educación también y si es posible y si les parece dejar abierta inmediatamente la posibilidad acordada la posibilidad de invitar expertos si es necesario para la votación de una indicación o de un artículo que quede el acuerdo de que cualquiera proponga el nombre y se le considere la invitación no sé si le parece o es un riesgo para el proyecto ¿diputado Coloma? es que precisamente era el tema que hice ese día perdón la tela porque he hablado de este tema como tres sesiones seguidas que vengo peleando por este tema sí pegado efectivamente y precisamente el tema es lo que yo considero es que invitemos al ministerio de transporte y empecemos a votar pero si uno deja abierta la posibilidad de que cualquier persona pueda invitar a cualquier experto sobre cualquier indicación vamos a trabar un tema que yo lo personal considero que es un tema que debemos despachar para dar certezas uno no sabe nunca cómo salen las votaciones a mí no me gusta el proyecto pero yo creo que hay que darle certeza a la gente que hoy día nos está viendo así que que venga el ministerio a defender su indicación a colaborar bienvenido sea pero el plazo para seguir invitando expertos yo creo que ya concluyó el momento de votar en general gracias presidente ¿Diputado Anullado? yo solamente quiero hacer presente el diputado Coloma y el presidente que con respecto al ministerio de educación nosotros lo acordamos pero si no se invitó es un tema que tiene que resolverse porque por eso le preguntaba al presidente porque se acordó sí no experto sino desde el ministerio así que eso eso quisiera que transporte y educación sí perfecto bueno la sugerencia que hace el diputado Coloma yo creo que va en la línea correcta en el sentido de no seguir trabajando este proyecto muy por el contrario seguir avanzando efectivamente hay mucha incertidumbre por parte de los propios transportistas escolares que dicho sea de paso con todo con toda la competencia desleal que hoy día se enfrenta en el país someterlo además a una legislación que va enfocada directamente a ello que se va mejorando verdad pero que si empezamos a invitar a más y más y más expertos finalmente se va a desvirtuar este proyecto se va a incorporar muchas más dudas y yo creo que lo bueno de todo esto es que el ejecutivo nos acompañe y por eso tomar el acuerdo en definitiva para que en este caso las autoridades que queremos invitar sean las que las que acaba de decir el señor secretario diputado en algún momento también había no es que yo quiero ponerle más pelo a la sopa pero había mencionado a las asociaciones de municipalidades en este proyecto por en particular por las indicaciones que presentamos que una vez tiene que ver con igualar las condiciones que prestan los municipios como sostenedores lo que decía la diputada en el fondo pensando más que en la realidad de ellos sino en el interés superior del niño que el transporte un transporte privado o un transporte digamos municipal debe ser indiferente porque son todos los niños iguales que tengan recursos o no tengan recursos deben estar sometidos a la misma a la misma a la misma regla de seguridad por un lado y por otro porque también yo efectivamente presenté una indicación para los estacionamientos de transporte escolar porque también tiene que ver con la seguridad del acceso a los niños al transporte entonces no sé si se considera para meterlos en el grupo de autorizados presidente gracias sí me parece me parece entonces tomemos el acuerdo presidente presidente sí diputado con respecto al punto si tiene razón yo mismo planteé el tema de la asociación de municipios pero también tiene que ver con que es necesario que vengan los ministros porque así pueden venir acompañados seguramente y pueden invitar a alguien que pueda aportar antecedentes porque al final del día el ministerio de educación el que administra la educación en Chile que está vinculado a los municipios a través de los departamentos de educación municipal y lo que me deja de lado entonces los SLEP vamos a ver qué pasa con los SLEP entonces que también tienen otra responsabilidad con el servicio local de educación pública entonces yo creo que ahí nos podemos ir más al detalle entonces que el ministerio resuelva y que venga acompañado seguramente con gente de la asociación chilena de municipalidades no sé o de los propios de la dirección nacional del SLEP o de la educación pública porque al final el tema tiene que ver con la educación de los niños de los establecimientos educacionales como los niños llegan de buena forma y segura a las escuelas y colegios eso bueno entonces acordamos la solicitud de los señores y señoras diputadas acordado señor secretario no hay más temas que tratar en esta sesión bueno una sola duda si señor secretario no al contrario agradecido hay un proyecto que ustedes tienen en tabla que es el de la hija cinta cuyo plazo para presentar indicaciones vence hoy día ¿se presentaron indicaciones? entiendo que será hasta las 24 horas ¿prefieren ampliar el plazo o que para que no es por unanimidad si ya claro porque el acuerdo requiere unanimidad porque hay esta comisión tiene en tabla la hija cinta y el plazo vence hoy día para presentar indicaciones entonces no se han recibido indicaciones la propuesta del secretario es ampliar el plazo porque si no no se pueden presentar indicaciones durante el debate eso es una malformación del debate legislativo no se debe después vamos a ver eso porque se conversó en los comités la secretaría les propone ampliar el plazo yo entiendo la semana pasada hubo una conversación por parte del secretario general con todos ustedes pero no procede y no corresponde nosotros tenemos la facultad de poder presentar indicaciones aun cuando estemos tratando un determinado proyecto eso es absolutamente posible otra cosa es que haya una interpretación por parte de la secretaría general en que a ustedes efectivamente se les planteó el que no se presenten indicaciones estando con el debate de un proyecto de ley pero si usted lee el reglamento lo que se ajusta es precisamente a que es posible presentar indicaciones aun cuando estemos debatiendo ahora yo no voy a poner objeción pero ese día tomamos nosotros la determinación de hacerle llegar al secretario general nuestro malestar frente a lo que él había determinado sin siquiera conversarlo con los presidentes o presidentas de las distintas comisiones esto además de conversarlo con ustedes los secretarios se debe conversar con quienes están presidiendo las comisiones entonces dicho esto yo creo que yo acojo lo que usted dice pero reglamentariamente no procede ahora si hay que pedirle unanimidad para como usted señala ampliar prorrogar el plazo yo estoy absolutamente de acuerdo en eso muchas gracias muchas gracias diputado Bianchi por soporte diputado Guerra Raza si presidente efectivamente respecto de la polémica que decía el diputado polémica legislativa cierto que decía el diputado Bianchi al final efectivamente lo que uno había pensado es que no vamos a llegar nunca a acuerdo para fijar plazos de indicaciones porque eso es lo que está en juego si se llega a acuerdo después hay que votarlo por unanimidad entonces mejor no llegar nunca a acuerdo y que simplemente uno pueda presentar indicaciones en cualquier momento del debate para que lo tengan presente todos los colegas en las tramitaciones de sus respectivas comisiones gracias diputado la idea la idea la idea la idea presidente entonces es una polémica de la cual yo me encuentro absolutamente claro ausente es fijar el plazo hasta el martes de la próxima semana que es el martes 10 si me parece porque como dice el señor Irarraza y el juicio lo tiendo a compartir ahí tenemos el tema de que si llegamos de acuerdo y después queremos presentar nuevas indicaciones vamos a tener que requerir la unanimidad para romper ese acuerdo por eso es que le estoy planteando el tema de que quizás es dejarlo abierto yo entiendo que hay un problema ahí porque es bueno fijar un plazo para que todos nos pongamos las pilas cerremos y se haga un comparado y podamos votar la ley en orden y en paz pero tenemos el riesgo de que si alguien después por algún tema en particular quiere presentar alguna indicación porque se le ocurrió después o porque vio una arista que no había visto bueno va a tener que pedir la unanimidad de la comisión para decir oye necesito tengo una buena idea un aporte para la ley pero no puedo presentarla si es que ustedes no me dan permiso ese es el tema no hay acuerdo presidente entonces frente a la palabra de señor Irarazal que se vence el plazo hoy día a las 24 horas y se votará presidente si hay acuerdo entiendo yo hay acuerdo para en el fondo deshacer el plazo de indicaciones que se había puesto para eso sí para lograr hasta la próxima semana hasta el 10 que no es lo mismo perfecto solamente para el comparado claro si perfecto entonces acordado para la próxima semana entonces y empezar a votar ese proyecto exactamente hasta el 10 hasta el 10 hasta el martes presidente no hay más objetos en el orden del día bueno hay sí gracias presidente muy breve en el caso de la ley jacinta este es otro proyecto donde nosotros requerimos no solamente la presencia del ejecutivo sino que indicaciones del ejecutivo el ejecutivo estuvo presente acá y señaló que iba no hay que obviarse que esto nace de un compromiso del ministerio del ministro de transporte que dice que van a crear una mesa técnica para presentar este proyecto de ley se crea la mesa técnica pero se presenta el proyecto de ley que no necesariamente tiene acuerdo el ejecutivo por lo tanto yo le pido que que le podamos hacer llegar este momento de plazo de fecha de indicación al ejecutivo que le hagamos ver al ejecutivo la importancia de su presencia y cuando se se debata y vota este proyecto ojalá no no ojalá contemos con la presencia este es un proyecto que no es tan de fácil despacho como para seguir con la ausencia del ejecutivo en este proyecto había estado presente hasta estas últimas semanas donde habría llegado más por su ausencia que por su presencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias diputado diputado porque mire puede ser que justo estaba yo lo más probable con don Felipe Horta afuera pero quiero apoyarlo presidente porque me parece que usted propuso que se envíe a los ministerios correspondientes una nota molestia nota de molestia entonces quiero que eso quede bien claro porque no puede ser y es por lo digo por usted como presidente porque no puede ser que en unos proyectos que lo estamos viendo hace mucho tiempo y a veces llegan familiares aquí no es cierto de las personas involucradas con los proyectos y nosotros es inconcebible que los ministerios no estén pensando en esta comisión tan importante que es obras públicas transporte y telecomunicaciones dos ministerios no es una sola comisión entonces si un ministro o un subsecretario no viene creo que también no le hace bien a la presidencia de esta comisión entonces en respaldo a usted presidente yo creo que esa nota debe ser pesada no así no como en buena que por favor vengan cuando lo invitemos sino que sea con la molestia que estamos todos los que integramos a esta comisión presidente muchas gracias diputado Borges de hecho bueno las personas que están viendo esta comisión efectivamente es lamentable cuando un poder del estado no se hace presente más cuando está la voluntad de parte en este caso de la comisión de obras públicas para poder tramitar todos esos proyectos que tenemos para terminar diputado y efectivamente cuando hay compromisos incluso con familiares que han estado acá y que nosotros hemos acordado hemos apoyado verdad para sacar adelante estos proyectos y que finalmente en este caso el ejecutivo no venga y que lamentablemente sesiones tengan que fallar por la irresponsabilidad en este caso de los subsecretarios o ministros de estado diputado Borges y también sobre el tema presente la comisión de educación tiene comisión a las 3 en una sala al lado o sea ni siquiera es porque se hayan topado horario comisión de educación tiene de 3 a 5 y media nosotros tenemos 5 y media en adelante entonces no es porque hayan estado en una comisión en el horario así que yo en eso imagínese si hubieran venido los familiares aquí en esta comisión hubiéramos hecho un papelón gracias presidente gracias diputado diputada Emilia Nullado con respecto a educación yo creo que no se convocó y hay que hacer la convocatoria y lo otro que señala el diputado Borges no se convocó porque el secretario no tenía que responder porque no estaba considerado y con respecto a lo que dice el diputado porque yo creo que sería bueno la hija cinta señalarle vía oficio que ellos tienen que asumir el compromiso que fue presentar las indicaciones a la brevedad y eso debiera establecerse como acuerdo diputada aparte de lo que usted dice a última hora también compartírselo a la comisión que de parte del ejecutivo nos dicen que se mete indicaciones y urgencia a la ley jacinta el propio ministerio de transporte dice que no hay problema el tema está en este caso con MOP y el interior con los otros proyectos que estamos viendo pero en este caso particular el ejecutivo se compromete a la próxima semana ingresar indicaciones en el proyecto de la ley jacinta que en el fondo también es un proyecto bastante delicado y que efectivamente acá nosotros estábamos esperando que el ejecutivo también respaldara y tiene indicaciones para poder robustocer y obviamente acompañar a este a este proyecto ya habíamos acordado diputado anullado en este caso invitar al al ministerio de educación así que se va a contemplar para la próxima sesión que ellos también estén presentes Secretario entiendo que dijo que el ministerio de o sea que la ley jacinta va a tener algún tipo de urgencia si que tipo porque acabamos de enterarnos también que el proyecto de áridos tiene urgencia entonces vamos a ver como se topan aparentemente la descoordinación no sería solo entre las express y transporte sino que también y obras públicas sino que también eventualmente sería transporte por lo mismo diputado ir a raza yo creo que acá el ejecutivo tiene un tremendo un tremendo claro un tremendo desorden y efectivamente según lo que nos comparten aparte de meter indicaciones se pone urgencia a esta ley así que bueno ahí no sé el señor secretario que nos puede decir al respecto estos dos proyectos que nos quedan para la próxima semana bueno yo tengo toda la impresión de que el boletín de áridos le van a cambiar la urgencia no 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 yo creo que la tramitación obedece más bien una urgencia simple que una urgencia suma no por la importancia del tema sino que por por lo lato de lo que puede ser el debate en particular y en el caso de la ley Jacinta lo más probable es que también sea urgencia simple y eso los pondría en primer lugar de la tabla a ambos proyectos perfecto bueno acordado y también he expuesto todos los temas no quedando más puntos sobre esta tabla y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias 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 por ver el video.